Y ahora vamos al tema de la semana, las implicaciones que tiene para el pueblo de Nicaragua la crisis diplomática entre el gobierno y las Naciones Unidas. Una escalada provocada por los ataques políticos lanzados desde el más alto nivel contra el programa de Naciones Unidas para el desarrollo PNUD sin presentar hasta ahora ninguna prueba convincente. Todo empezó en septiembre del año pasado, cuando el gobierno anunció a los representantes de la comunidad internacional en Managua un cambio en las reglas del juego sobre el manejo de la cooperación externa, argumentando que los ministerios ya cuentan con suficiente experiencia como unidades ejecutoras. Se eliminaron las funciones de intermediación de recursos y asistencia técnica que brindaba el PNUD desde los años 80 en la ejecución de proyectos. El gobierno solicitó a los países donantes que reasignaron unos 60 millones de dólares de forma directa a las entidades gubernamentales, eliminando las funciones del PNUD. Y aunque este cambio se presentó como una decisión técnica y además soberana, se ejecutó de manera abrupta y la representante del PNUD en Nicaragua, Silvia Rux, fue prácticamente obligada a abandonar el país de forma intempestiva. Así se inició este proceso gradual de cierre de los programas del PNUD, dejando en manos de los donantes decidir si los fondos se reasignarían al gobierno o regresarían a las fuentes de sus países. Un proceso sumamente tenso que se ha manejado en secreto hasta que el martes pasado, Confidencial.com.ni publicó una nota diplomática del gobierno dirigida al cuerpo diplomático, en la que lanza tres graves ataques políticos contra el PNUD. Lo acusa de injerencismo político, de financiar a partidos con los fondos de la cooperación y de tergiversar las cifras sobre las metas de desarrollo. 24 horas después, en un comunicado emitido desde Nueva York, el PNUD rechazó de manera fuerte y categórica las acusaciones del gobierno, afirmando que carecen de fundamento. El PNUD niega que haya participado en alguna acción injerencista o que sus oficinas en Managua se usen para apoyar a un partido político y asegura que solamente utilizan cifras oficiales para sus publicaciones. Un día después, el gobierno lanzó un nuevo ataque contra el PNUD, acusándolo de haber intermediado 270 millones de dólares en cooperación entre 2007 y 2015 sin la autorización oficial del gobierno. Y lo señala también de lucrarse del 8% de esos fondos, más de 21 millones de dólares para pagar altos sueldos a una burocracia de militantes de partidos de oposición. De manera que el PNUD, alegue el gobierno, es ahora el principal enemigo de los programas de lucha contra la pobreza que impulsa el gobierno del comandante Ortega. ¿Cuáles son las implicaciones de esta crisis que ha sido descrita por algunos diplomáticos como una tensión sin precedentes? Nosotros invitamos a este programa a los representantes de la presidencia y de la cancillería que están obligados a explicarle a la población cuáles son las consecuencias de que se pierdan más de 60 millones de dólares en cooperación y cómo quedarán a futuro las relaciones entre Nicaragua y Naciones Unidas. Sin embargo, no obtuvimos ninguna respuesta y hemos invitado a profesionales que conocen de cerca el trabajo del PNUD en Nicaragua y en otras regiones para que nos brinden su propia interpretación. Nos acompaña el ex canciller en el periodo de gobierno del presidente Bolaños, Norman Caldera, también ex funcionario de Naciones Unidas en Honduras, Guatemala y Eritrea y ex consultor también del PNUD, Violeta Granera, directora del movimiento por Nicaragua, ex coordinadora del COMPES y también miembro de lo que dentro del PNUD se conoce como el grupo de reflexión estratégica, Eduardo Montialegre, ex canciller en el gobierno del presidente alemán y también presidente del Partido Liberal Independiente. Buenas noches Eduardo, Violeta, Norman, gracias por estar con nosotros. Empecemos por entender cuál es el problema de fondo, por qué el gobierno de Nicaragua decide eliminar al PNUD y segundo si el método que ha utilizado le va a dar el resultado que persigue. Vamos a comenzar por el final. Todos los países tienen una opción soberana de declarar que los fondos de Naciones Unidas se manejen a través de ejecución nacional. Ese es un método que es normal, común y corriente, se aplica por decisión del gobierno y no debe causar ningún trauma. Los proyectos que ya están caminando se deja que se terminen bajo la modalidad en la que estaba y los proyectos nuevos que van comenzando año por año se hacen con la nueva modalidad. Pero eso significa también que la cifra indicativa de planificación del PNUD, que es lo que asigna Naciones Unidas a cada país, se distribuye en los distintos proyectos y tiene un 8% hasta un 10% de overhead, que es la regla de Naciones Unidas. No es que nadie se haya robado ese 8% ni nada por el estilo. Esa es la regla de Naciones Unidas. De los fondos que ellos dan, el 8% se usan para la administración. No sólo aquí en Nicaragua. En la misma sede y en otras partes se puede aplicar esos fondos de overhead que son lo más normal y común y que cualquier agencia de ejecución de cualquier proyecto te cobra un porcentaje de overhead y el 8% es relativamente bajo. Entonces no entiendo la razón para el trauma ni la razón para el escándalo de un cambio que se podía haber hecho con naturalidad y con tranquilidad en cambio de la manera de ejecutar los fondos del PNUD. Ahora, el gobierno dice que el PNUD ha ejecutado 270 millones de dólares sin autorización oficial durante 7 u 8 años. ¿Es posible, es concebible que eso pueda ocurrir? Bueno, la gran mayoría de los fondos que vienen a través del PNUD pasan por el presupuesto de la República. Está dentro del programa de cooperación externa y financia una serie de programas que están en el programa de inversión pública o el programa de otro tipo. Así que no veo cómo pueden decir eso. Yo creo que aquí hay algo más que simplemente un cambio de manejar los recursos directamente. Hay implicaciones muy serias que obviamente tendremos que analizar. Pero me parece que, por lo menos en los dos años y pico que yo estuve de canciller, nunca pasaron notas verbales de esa naturaleza con países, inclusive con Costa Rica y Honduras, que tuvimos relaciones muy tensas en ese momento. Y aquí hay algo interesante, que si vos analizás las iniciales de las notas verbales, la primera salió de la oficina del vicecanciller, la segunda salió de la oficina del canciller de la República, elevando la controversia. Ahora, primero se hizo mención a argumentos de tipo técnico. En esa nota diplomática que circuló, que se conoció esta semana, se hacen señalamientos directamente políticos contra el PNUD. El PNUD los rechaza. Vos, Violeta, formaste parte de eso que se conoció como el grupo de reflexión estratégica dentro del PNUD, en el que participaban funcionarios del gobierno como René Núñez, Alba Luz Ramos, ex ministros sandinistas como Jaime Willock, Nicho Marenco, empresarios como Antonio Lacayo, fallecido, José Adán Aguirre, Mario Arana, académicos como Arturo Cruz, rectores de universidades. ¿Ese grupo tenía acaso alguna incidencia política en la vida nacional? Mira, esto, la conformación de ese grupo que no empezó con este representante, con Silvia, sino con el anterior, tenía un objetivo muy claro y muy transparente, y era juntar personas de diversas visiones y procedencias políticas o experticias diferentes para abrir una especie de diálogo que nos permitiera intercambiar perspectivas y que preparara a ciertos sectores a acercar un poco las posiciones, pero sobre todo a crear un ambiente de diálogo y de confianza que en un país como está Nicaragua, yo creo que era en sí un objetivo estratégico. Ahí había de todas las procedencias sectoriales y también políticas, había mucha gente cercana al Frente Sandinista, además de los grandes altos funcionarios de gobierno, pero también había, estaba Indalesio Rodríguez, estaba José Antonio Alvarado y de sociedad civil, digamos, creo que solo estábamos Sandra Ramos y yo, no conozco las razones ni los criterios para la invitación, fue una gran experiencia y lamento y creo que es una de las pérdidas nacionales que no las estamos viendo, porque si bien ese grupo no pretendía y nunca se pudo tener una incidencia, porque está cerrada esa posibilidad, lo cierto es que permitía no solo que la gente del gobierno escuchara las opiniones de gente, las críticas inclusive con respeto, sino también nosotros escuchar las perspectivas de la gente del gobierno. Bueno, había un clima, repito, de absoluto respeto, no era un grupo privado o secreto, pero sí no era un grupo tampoco público, estábamos queriendo generar una confianza que quizás muchos sabíamos que no iba a servir en este momento, pero que podía tener una implicación importante para el futuro. Pero bueno, estamos llegando a los funerales del PNUD en Nicaragua o prácticamente a su disolución y por lo menos la mayoría de las personas que formaban parte de ese encuentro, a excepción de tu persona y algunos pocos, pues no se han manifestado. Bueno, yo creo que eso pues obedece al clima de miedo que existe en el país, que nadie quiere reconocer públicamente, pero que es una realidad. Cuando despidieron a Silvia Ruck, tomamos algunos la iniciativa de firmar una carta para reconocer el trabajo que había hecho, ni siquiera iba a ser pública, sino simplemente para que Silvia la metiera en su expediente, porque aquí los cancilleres saben lo que significa esto para la carrera diplomática. Y si bien la mayoría firmamos la carta, hubo personas que no quisieron firmar. Y eso te demuestra que aquí no hay una libertad, pues, de opinión. Si no hay evidencia de injerencismo político y el propio PNUD lo rechaza, esas acusaciones del gobierno, prácticamente le está diciendo al gobierno, ustedes están diciendo cosas falsas, están mintiendo. Entonces, ¿cuál es el asunto de fondo? ¿Es un tema de control de fondos o es acaso una acción de carácter político del gobierno que le está mandando un mensaje a las Naciones Unidas, a la OEA, a la Unión Europea, a otros sectores? ¿Por qué? Para mí están mandando un mensaje de... para meter en miedo, digamos, de alguna manera a los organismos, a los otros organismos internacionales. La ida del PNUD no significa que se ve el sistema en las Naciones Unidas. Aquí quedan la UNICEF y sus proyectos, y queda la FAO y sus proyectos, y queda el Programa Mundial de Alimentos y sus proyectos, y todo eso son parte del sistema de las Naciones Unidas. Y las misiones de observación de Naciones Unidas no nacen del PNUD, nacen de otros fondos que no tienen nada que ver con el PNUD. Entonces, el que esté pensando que es por razones de coartar la posibilidad de una observación, este está... está yéndose por camino equivocado. Si eso es lo que ellos tenían en mente, entonces también están equivocados. Pero a mí me extraña que teniendo un ex asistente del presidente de la Asamblea General, en 2007, como es Poloquis, que este señor no sepa cuáles son las responsabilidades de una u otro organismo dentro de Naciones Unidas. Entonces, para mí, esta es una decisión informada, que persigue otros fines que no son los que se están diciendo en la carta, y que tiene fundamentos que no son los que ellos están mencionando. Pero Naciones Unidas... Aquí no se puede contratar, perdón, aquí no se puede contratar a un funcionario sin el visto bueno del gobierno. El gobierno, a mí en un caso, al pasar de Guatemala a Honduras, estuve dos meses en la sede en Guatemala con proyectos cortos, en la sede en Ginebra con proyectos cortos porque el gobierno de Honduras no me había dado el visto bueno y estaban esperando que me dieran el visto bueno. Y hasta que el gobierno de Honduras me dio el visto bueno, entonces me mandaron. Solamente el representante es nombrado, pero los demás están sujetos al visto bueno y al beneplácito del gobierno. No veo cómo puede Naciones Unidas tener a alguien trabajando sin el permiso y el visto bueno del gobierno, mucho menos al PNUD. Naciones Unidas ha auspiciado, obviamente con el acuerdo del gobierno de Guatemala, la creación de la Comisión Internacional de Investigación contra la Impunidad, que tuvo una gran incidencia en los casos de corrupción que se destaparon en Guatemala, incluso en la salida del poder del presidente Otto Pérez Molina. Algunos sectores interpretan esta acción del gobierno casi como un golpe preventivo para que no se pretenda más adelante hablar de estos temas relacionados con transparencia, rendición de cuenta, acción de sectores internacionales, sea OEA, sea ONU, sea OEA, sea otros sectores. ¿Hay alguna relación entre eso y lo que está ocurriendo? Acordémonos que en Guatemala el expresidente Otto Pérez aprobó que se estableciera la CICIG en Guatemala. O sea que para que eso sucediera tendría el gobierno que aprobarlo. Así que me parece que esa es otra especulación. Tal vez habrá presión. Pero mira, Carlos Fernando, un tema que no ha tocado el tema, o la excusa, por lo menos de lo del 8 a 10% de costos, que dice que son muy altos. Pero la pregunta es a quién se están refiriendo y a quién quieren bloquear que estaba trabajando para Naciones Unidas, trabajando para esos programas, pero que puede decir que tiene alguna inclinación política. Pero eso es una cuestión que es real en este país. Todo el mundo aquí tiene inclinaciones políticas. Es más, el ex-vicecanciller, creo que ya no es vicecanciller, Valdrach Jensky, trabajaba en el Ministerio de Defensa por mucho tiempo cuando Norman era canciller y era ministro de Hacienda, pagado por el programa de Naciones Unidas. Y de ahí salió a ser vicecanciller. Y el gobierno de Bolaño sabía, y obviamente el Frente Sandinista sabía, una persona con gran capacidad y todos sabíamos que pertenecía al Frente Sandinista. Entonces me imagino yo que habrá dentro de la decisión que algunos de los que trabajan en los diferentes programas no les guste. Pero tenemos que tener otra cosa en mente. Aquí Norma mencionó el PMA, etc., varios programas, pero acordémonos que el Banco Mundial y el Fondo Monetario son parte del sistema de Naciones Unidas. Y aunque aquí se pueden haber perdido 60 millones de dólares, las implicaciones de que dentro de los votos de Naciones Unidas está el Fondo Monetario y el Banco Mundial, sí puede tener repercusiones muy serias para el financiamiento de los programas a mediano y a largo plazo para el gobierno de Nicaragua. La embajadora americana, la embajadora Dow, que raras veces se pronuncia en temas políticos, el día de ayer, creo que es confidencial, o el jueves, no me acuerdo cuándo, sacó unas declaraciones, publicó unas declaraciones de la embajadora Dow en que dice que sí va a tener repercusiones y eso no hay que tomarlo a la ligera. ¿Dónde están esos 60 millones de dólares? ¿Debería el PNUD informarle al país qué ha ocurrido con los proyectos que estaban en ejecución? ¿Le correspondía al gobierno? ¿Rendirle cuentas al país y decir, bueno, esto es lo que se está perdiendo con esa decisión que estamos tomando, estas son las acciones que vamos a tomar? Aquí hay un precedente, cuando ocurrió el plan electoral del 2008 se perdieron fondos de la cuenta del milenio, el gobierno salió diciendo que los iba a reponer con los fondos de la cooperación venezolana, ¿cómo estamos ahora? Lo que nunca pasó, lo estamos pagando, las carreteras que no se hicieron con la cuenta del milenio las estamos pagando con los impuestos. Mira, yo creo que sería pedirle, esperar al olmo, esperar que el gobierno va a transparentar los recursos que se están perdiendo. Pero sí yo creo, y no sé si está dentro de la normativa del PNUD, que el PNUD también tiene una obligación de transparentar esos fondos, porque al final es dinero público, es dinero de los contribuyentes de países amigos destinados a Nicaragua. Y yo quiero continuar un poquito en la línea de norma, además de que ya sabemos que no hay forma de que ese dinero pase al gobierno. Quiero recordar, Carlos Fernando, que para que ese mecanismo se implemente hay un procedimiento y el mecanismo para eso, para que puedan pasar los fondos de los donantes a los gobiernos, se llama apoyo presupuestario. Ese es un mecanismo que tardó mucho en montarse en Nicaragua, con una enorme exigencia de fortalecimiento institucional y transparencia en el gobierno de Don Enrique a todas las instituciones. Terriblemente doloroso, porque estábamos en proceso de construcción de la institucionalidad en este país. Y se logró avanzar con el gobierno de Daniel Ortega. Obviamente los donantes no son ciegos, ellos ven igual que nosotros, el debilitamiento institucional y ese mecanismo está fuera de orden. Los donantes poco a poco fueron retirando el apoyo presupuestario y volviendo al mecanismo tradicional que es el apoyo a través de la agencia de cooperación, en este caso el PNUD. ¿Cómo quedarán a futuro las relaciones entre Nicaragua y Naciones Unidas? Hay quienes dicen que la gravedad de esta crisis rebasa el propio PNUD y que estas cosas se están manejando allá en el departamento político de Naciones Unidas. ¿Acaso el gobierno de Nicaragua puede apostar a que como tiene aparentemente una buena relación con el secretario general Ban Ki-moon que estuvo de visita en Nicaragua, ¿lo podrá resolver eso en Nueva York? Yo creo que las visitas de los secretarios generales se sacan de proporción. La verdad es que él venía a una vacación con su hija en Costa Rica y que la parada en Nicaragua era conveniente políticamente pero no era la finalidad que él tenía de tenerse en Nicaragua ni apoyar a un gobierno en particular. Yo creo que el PNUD siendo la parte central del programa de desarrollo de Naciones Unidas en los países, obviamente quien se pelea con el PNUD o demuestra lo que está diciendo o queda muy mal ante Naciones Unidas y no solo ante el PNUD, ante todo el sistema. De manera que aunque a corto plazo no se vayan a ver estas relaciones, acordémonos que también estamos por el otro lado en el ocaso del ALBA. Entonces si antes por soberbia podían decir bueno váyanse todos ustedes que yo tengo a mi Venezuela, que yo manejo personalmente y sin darle cuentas a nadie, esa situación y ese manejo ya no están en su fondo, ya no están. Más bien el gobierno se está preparando para dar cuentas y para rendir cuentas sobre lo que estuvieron haciendo festinadamente durante tantos años con el dinero del ALBA. Entonces no veo, no entiendo yo esa actitud de pelearse con todo el mundo. Para crecer en un país necesitamos desarrollarnos económicamente y de manera social. Y para que eso pase necesitas dos cosas. O tener exceso de recursos, cantidad de recursos o tener una gran efectividad en el gasto. Y desafortunadamente durante el gobierno de Bolaños con lo que se heredó del gobierno anterior de Alemán no teníamos recursos. Un déficit gigantesco y lo que hicimos fue mejorar la efectividad del gasto para que poco a poco pudiéramos crecer y vinieran recursos adicionales. Cuando se le entregó el gobierno a Ortega había un déficit mínimo, una gran cantidad de recursos contratados y comenzaron a fluir esos recursos y comenzó a crecer el país. Después vino la cooperación venezolana. ¿Qué pasa ahora? Hoy en día los recursos de la cooperación venezolana han disminuido significativamente y cada día el gobierno ha tomado acciones no aisladas, porque este caso no es aislado para limitar o para apartar a cooperantes. Comenzó con Suecia, si se acuerdan, después con la embajadora de la Unión Europea, después con Holanda y todos los adjetivos que utilizaron. Y la cooperación en general con el fraude del 2008, la cuenta del reto del milenio. Se nos olvida lo que decía Violeta, que Alemania cortó todos los recursos de apoyo presupuestario que nos había costado muchísimo implementar. Y encima de eso tenemos los problemas de los precios de nuestros productos. Los recursos para los próximos años se están disminuyendo. Pero, por el otro lado, la efectividad del gasto en este gobierno es fatal. Se han duplicado el número de empleados públicos. La ineficiencia del manejo de los recursos del presupuesto ha aumentado y, por lo tanto, eso hace que la situación económica para Nicaragua sea mucho más difícil de lo que era antes y, peor, apartando a países que nos ayudan. ¿Pero el Banco Mundial y el BID elogian al gobierno como ejecutor? No, lo pueden elogiar. Pero no solamente de eso se financia el gobierno. Estamos claros que macroeconómicamente está bien, pero son otros los temas que pueden avanzar en el desarrollo económico del país. ¿Cómo queda el tema de las cifras, la transparencia, la estadística que nos debería de guiar para saber realmente cómo estamos? El gobierno acusó al PNUD de distorsionar las cifras del desarrollo humano. El PNUD respondió y dijo, nosotros solo trabajamos con las cifras oficiales. Ahora, ¿se pueden confiar en las cifras oficiales después de que el mismo gobierno le está atribuyendo, en este caso a su socio, una serie de acusaciones políticas que no puede sustentar? Bueno, pero si es de todo sabido, por lo menos de las personas que investigan y que se meten a analizar las cifras oficiales, que hay enormes distorsiones y manipulación. Y yo quiero decir que, y lo digo con pena y lamentablemente, me parece que en ese tema también ha habido mucha complacencia de la cooperación internacional. Recuerdo el último informe del PNUD, de desarrollo de Nicaragua, que nosotros insistíamos en discutirlo, en verlo, en conocerlo y siempre estaban posponiendo el momento de publicarlo, porque efectivamente hay un arreglo, hay un afán y yo creo que hasta cierto límite es comprensible que tiene que haber una consulta con los gobiernos. Estos informes no se sacan hasta que el gobierno los revisa de PAPA. En el caso de Nicaragua, con este gobierno, creo que ha sido el proceso mucho más exhaustivo y yo no me atrevería a decir que hay alteraciones, pero sí han habido acomodos para que el gobierno autorizara la publicación de esos informes. Entonces es infantil y es querernos dar a tol con el dedo realmente, decir a estas alturas de que el PNUD está usando cifras inexactas. De la misma manera que es infantil y es, digamos, mentiroso decir que están haciendo proyectos durante todo el periodo de este gobierno sin que ellos supieran. Como bien decía Norman, aquí no hay cooperación que no pase por relaciones exteriores. Es más, ya quieren implementar que toda la cooperación, inclusive la que viene a organismos no gubernamentales que vienen de afuera y que no necesariamente pasaba por convenio con cooperación. Ahora quieren que también eso sea aprobado en relaciones exteriores. Yo quiero decir que yo, para mí este caso no es muy complicado, yo no le veo tanta complicación. A mí me parece que esto es un caso más que obedece a una política de este gobierno, a una política que se sustenta en el ejercicio autoritario del poder que lleva a la prepotencia, a la ignorancia, a la pérdida de perspectiva y que apunta a dos cosas. El control de los recursos financieros, especialmente en un año, Carlos Fernando, en que ya sabemos, como bien dijo Norman, que la cooperación de Venezuela está disminuyendo y que ellos quieren ver de dónde van a sacar los recursos. Luego van a ir con el tema de los impuestos, ¿verdad? Y lo vamos a ver muy pronto. Y el otro tema es el amedrentamiento y el sometimiento de todos los actores que trabajan en este país, incluyendo la cooperación internacional. Esta semana la Asamblea Nacional, o la mayoría oficialista, eligió a dos miembros del partido oficial como magistrados en el Consejo Supremo Electoral. Había mucha expectativa de si acaso se iba a dar otra clase de soñal. No está directamente relacionado con las decisiones del PNUD, pero de alguna manera es otra señal que se le está dando al país y a la comunidad internacional sobre la vocación de control total del sistema electoral. Obviamente aquí hay un patrón, un patrón de control absoluto, ¿verdad? Y de gran preocupación de la falta de recursos que se vienen para el futuro. Me imagino yo que están tratando de controlar todos los recursos centralizados y por otro lado cortarle recursos a algunos que podrían ser considerados de oposición, ¿verdad? En cuanto al tema del Consejo Supremo Electoral, me parece un error, una malísima señal para el pueblo de Nicaragua, que estamos claros que el mejor amigo del Frente Sandinista es una altísima abstención y que permitirá esta decisión, mandarle un mensaje a la comunidad internacional, ustedes no se meten aquí, el que manda soy yo y por supuesto vamos a ver qué decide en relación al tema de la observación electoral. Una equivocación, los problemas en el pasado cuando los caminos o las alternativas o las vías cívicas se han cerrado es otra vez una confrontación. Me preocupa muchísimo ese tema. Pero yo creo que también tenemos que ver este reparto del Consejo Supremo Electoral como parte de la lucha interna de la familia Ortega en cuanto a la distribución de sus aliados, en cómo está la composición de ese Consejo Supremo Electoral. Obviamente intenciones de transparencia no existen, eso ya estaba claro y con el nombramiento lo único que se que se evidencia es que hay ahora magistrados que representan amistad con una u otra parte de la pareja. Para terminar, esta crisis diplomática con Naciones Unidas, ¿cómo se cierra? Bueno, mira, yo creo que el gobierno tiene que ser responsable, tiene que buscar cómo volver a limar las perezas con Naciones Unidas, tiene que tratar de que el resto de los programas PMA, FAO, etcétera, etcétera, no se vayan del país y creo que tiene que ser una ofensiva con los países, ¿verdad? Porque de lo contrario más y más países van a comenzar a cerrar los diferentes programas, no van a tener confianza porque si había preocupación de la politización o de algunos de oposición en esos programas, estos países hoy en día lo que van a tener es preocupación de la partidización sandinista en el manejo de esos recursos porque definitivamente eso existe. Gracias Eduardo Montialegre, Violeta Granera, Norma Caldera, lo que la gente quiere conocer es cuáles son específicamente esos programas que están siendo suspendidos o los fondos que van a dejar de llegar al pueblo nicaragüense porque están siendo reasignados a los países donantes. Tanto el gobierno como el PNUD deberían de brindarle esa información con transparencia al pueblo nicaragüense.